La jornada de ciclismo de ruta de Juegos Deportivos Nacionales cerró este 9 de julio con buenas noticias para Pérez Celedón. Primero fue la victoria generaleña de José Pablo Sancho y Sebastián Castro que hicieron el 1-2 en la categoría juvenil. Agradecerle a todas esas personas que están de San Mío, a Dios, a mi entrenador que me dio con todo, a mi entrenador Eric Godinez, a mi director Maino Chinchilla y al comité de Pérez de León por todo esto. Y esta medalla es muy significante para mí ya que ha sido muchas horas de sacrificio, la hemos planeado y con todos los días con esa mentalidad de venir por este oro. Entonces agradecerle a todas esas personas que están al chat de mí, que hacen posible esto y muy contento con el resultado. En prejuvenil por equipos, la plata fue para nuestro cantón con Kendall Vega, Ismael Quesada, Matías Campos y Luis Aguilar Pérez Celedón. Cerró como ganador por cantones a la hora de la suma final de puntos en el pedalismo de ruta, con 152 unidades y en femenino, tuvo el cuarto puesto.